Creo que hay algo que... Ay, Peter, 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 sí, algo que más detesto en este mundo es un empleado metiche. ¿En qué estábamos? Ah, nosotros somos gente buena, honesta, somos una familia ejemplar y debemos seguir siéndolo. Estoy de acuerdo contigo, Bruno. Creo que nuestras amistades no tienen por qué enterarse del drama que estamos viviendo. Precisamente de eso quería hablarles. Ay, Peter, Peter, qué bocón que eres, Dios mío. No, seguramente le has contado nuestro drama a todos los mayordomos del barrio y estos le han contado a los patrones... Me ofende su comentario, señor. Yo sería incapaz de una cosa así. Peter, ¿qué es lo que quieres decirnos? Prefiero que lo vean con sus propios ojos. Ay, señorita, somos víctimas de un abuso, poder pobre, sin defensa, se dice cualquier cosa. Ay, pero yo le juro, le juro por la vida de mis hijos y le juro al Perú entero que mi nieto no secuestró a Fernandita de la casa. ¡No, no es así! Ay, señorita, se está cometiendo una terrible injusticia con nosotros por ser pobres. Yo le juro que mi nieto es un muchacho bueno, sonrado, trabajador, decente. Sería incapaz de algo así. Nosotros somos una familia pobre, pero muy unida. Siempre le hemos dado muy buena educación a mi nieto. ¿Por qué, señor? ¿Por qué lo tratan como si fuera un delincuente? Tranquila, tranquila. Y no somos nada, no somos nada. ¿Han visto de lo que son capaces esos salvajes? Ahora vamos a entrevistar a otro de los familiares del presunto acusado, según sus familiares injustamente. ¿Cuál es el parentesco que usted tiene con Juegos, Andrés? Desde que mi hermano murió y Joel se quedó sin padre, él ha sido como un hijo para mí. ¿Para nosotros? Sí, para nosotros. Toda la familia, y sobre todo yo, sobre todo yo, siempre nos hemos preocupado en darle un buen ejemplo. De chiquitito, ¿eh? Ajá. Su único pecado ha sido enamorarse de una chiquilla rica, nada más. Pero para el amor no existe condición económica y social. Y como la familia de ella se oponía, no tuvieron otra opción más que huir. ¿Sabe algo, señorita? ¿Sabe algo? Le voy a decir algo. Yo también. Yo también sé de esos amores entre clases sociales diferentes. Entonces esto ha sido una fuga por amor. Efectivamente, efectivamente, una fuga por amor. Él no cometió ningún delito, solo enamorarse. Y la chiquilla también está recontratemplada. ¿Sí o no recontratemplada? Él no ha hecho nada en contra de su voluntad. ¿Se encuentra la madre del acusado? Ahí sí, ahí está. ¿Usted es la madre de Joel González? Por acá la chapa, por acá la chapa. No, me va a disculpar, pero yo no voy a dar declaraciones. ¡Pero yo sí! Yo soy la tía del Joel, la Tere. En realidad soy su tía, pero parecemos como hermanas porque somos así como muy jovenzuelos los dos. Bueno, dame un primer plano, dame un primer plano de mi cuerpo, exótico y hermoso. Miren, escuchen, el Joel no secuestró a nadie. Todo ha sido por amor, esa es la verdad. Pero lo más importante aquí de todo esto es que yo tengo una carrera como modelo y quiero lanzarla al extranjero. Mi número para contrato es 9-9-6-7-2-24-72. Muchas gracias. Esta es la familia González, una familia humilde y trabajadora. Y hoy declaran que han sido víctimas de una injusticia. Joel González ha sido acusado por secuestrar a Fernanda de las Casas Picasso, una joven de 18 años recién cumplidos. Quienes lo acusan, nada más y nada menos que una de las familias más influyentes del país. Tenía que decir el nombre de mi nieta. Ay, qué vergüenza. La familia afirma que no existe ningún tipo de secuestro, ya que ha sido simplemente una locura de amor. Porque los familiares de la muchacha se oponían a la relación entre ellos. Esta es la familia González, un humilde hogar ubicado en una de las zonas más exclusivas de Lima, Las Lomas. Precisamente frente a ellos vive la familia Maldini, familiares de Fernanda de las Casas. Ahora vamos a intentar hablar con ellos. Acompáñenme. Ni piensen que los vamos a atender. Mi querida Francesca, en estos casos siempre es mejor dar la cara. No. Ay, ¿qué van a decir mis amigas? Gordita, tu padre tiene razón. Si no damos la cara, van a hablar mal de nosotros. Lo mejor es hablar con ellos de la manera más inteligente. ¡Oh, no! ¡Ahí están! Ustedes digan lo que quieran. Yo no voy a participar en este escándalo. Me voy a mi cuarto. ¿Desean que abra la puerta? No, Peter, déjalos. Yo los atiendo. Por favor, amigo ciudadano. Si conoces el paradero de ese secuestrador, avísalos. ¡Igui, Igui, Igui, Igui! ¿Qué hace don Bruno ahí? Yo pensé que el señor Bruno era diferente, pero es igual a todos. Miren cómo habla de Joel. Bruno es todo un caballero. Seguro la Francisca le ha lavado el cerebro. Déjenme escuchar, déjenme escuchar. Mi familia está muy mortificada por el secuestro de mi hija. Les pido a las autoridades que hagan caer todo el peso de la ley contra Joel González. ¿Qué cosa? El horrible niño con cara de pez. Y los que deberían ir también presos. Es toda esa familia de enfrente. Esa casa es una cueva de ladrones. ¿Qué le pasa? Esto nos ha molteado la tortilla. Quedan como si fueran víctimas, caramba. No, no, no. De ninguna manera voy a permitir que el Perú crea que nosotros somos los malos de la película. ¡Familia! Espero que encuentren rápido a su hija, señora. Eh, señorita, queremos evitar que esto siga saliendo en la televisión. No nos gustan los escándalos. Sí, es muy incómodo para nosotros. ¡Oigan, oigan! ¡Lo que dicen esas personas no es verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Mira, tiba eso! ¡Mira, tiba!